O sea, hay gente que ve brillar a alguien más y dice, ok, yo no brillo tanto. Y en lugar de querer brillar o alcanzar ese brillo, lo que hago es querer apagar el brillo del otro cabrón. Ahí, el único que pierde eres tú, vato. Si tú tienes esa ideología de que te da cringe o lo que tú quieras, que alguien no se merece el brillo que tiene o la atención que tiene, el del pedo no es el vato que tiene la atención. El del pedo eres tú, güey. El del pedo eres tú. Porque tú algo estás haciendo mal para no lograr lo que ese güey tiene. Más bien, apréndele, güey. Y quédatele viendo y ve qué hace en el escenario. Acércatele, cabrón. Pregúntale, oye, güey, qué pedo la chingada. ¿Por qué, güey? Porque hay una línea muy delgada entre la admiración y la envidia, güey. O sea, cuando tú ves a alguien, o sea, yo veo un comediante, por ejemplo, y lo veo muy vergas. Y digo, ese cabrón está muy chingón, güey. Y sí me llega, vato, sí me llega el sentimiento de envidia de decir, verga, güey, ese güey es muy bueno, cabrón. Y tiene menos tiempo que yo, güey. Y me entra el sentimiento de, no se lo merece, güey. ¿Sabes? O sea, sí, todos tenemos, somos seres humanos, cabrón. Es humano. Pero si lo trabajas y dices, a ver, cabrón, me voy a relajar y mejor me acerco con ese güey. Oye, güey, me gustó mucho esto que hiciste, güey. ¿Cómo lo hiciste, güey? Dime cómo lo hiciste. Ah, lo hice así, 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 así la chingada. O sea, la gente chingona siempre te va a decir cómo hace las cosas, güey. Siempre. La gente, vergas, nunca te va a ocultar información, nunca te va a decir cómo... Además, porque dentro de la comedia, pues, ni moque el rojo es el chiste, güey. O sea, aparte no hay como una fórmula. Simplemente esa persona te va a decir, ese es mi proceso. A lo mejor para llegar a este chiste pensé esto, fue mi experiencia esta. Y ya tú vas a poder espejear esa experiencia con algo que a lo mejor tú hayas vivido, ¿no? No es como, ah, ten mi fórmula. Porque no hay una fórmula como tal, tampoco. No hay una fórmula como tal. Él te puede decir exactamente lo que yo viví. Te puede decir, ah, vato, fíjate, yo hago esto, ¿sabes? Yo no soy una verga, pero a mí si me preguntan, a que me van a decir, oye, güey, ¿cómo hiciste este pedo? Ah, mira, es que yo cuando escribo, hago esto y esto y esto. Ah, órale, qué chido. Cuando voy a trabajar esto, hago esto y esto. Ah, órale, qué chido. Y hay gente que de repente me dice, oye, güey, ¿me puedes ver mientras hago mi open mic y me puedes dar tu opinión? ¿Seguro? Sí, ok. Y lo hago, güey. Le pongo mucha atención. Le digo, mira, güey, yo en este pedo, yo haría esto. Imagínate que contaras esta mierda, así, así, así. Ah, no, mames, qué chido. Y lo hacen. O me pueden mandar a la turborreata. ¿Por qué? Porque eso hice yo, güey. Yo cuando veía a alguien muy cabrón, yo me acercaba con él y le decía, oye, güey, este pedo que tú hiciste está muy vergas. A mí me gustaría hacer eso con este beat que yo tengo. Tú que me recomiendas, güey. Y lo que te digo, la gente chingona, la gente que es buena, la gente que es chingona, no es envidiosa, güey. Te comparten información. Te dice, ah, sí, güey, yo hago esto. Ponte a pensar en todos los que son chingones. Y me lo ha dicho un comediante muy amigo mío. Me dijo, güey, todos los comediantes que han logrado hacer algo, toda la gente que ha logrado hacer algo, no sean envidiosos. Te comparten su información, güey. Tú platicas con ellos y te van a decir cómo le hacen, güey. Con el presidente que tiene todo ahí. Todo, tiene los datos, exacto. Ahí lo pueden, ahí lo pueden buscar. Cualquier cosa que busquen, ahí va a estar en internet. No puedo decir que sea un buen o mal presidente, pero que es alguien envidioso, no. Él comparte todo, ¿no? Entonces, creo que así funciona, güey. Así funciona. Entonces, es como si alguien llegue contigo, carnal, y te dice, oye, güey, me gusta mucho el concepto que tú tienes, cómo lo manejas. O me gusta el formato que tienes de entrevista, que anotas, que tienes. O el equipo, no sé. El equipo, investiga, ya sabes por dónde llevarla entrevistado. Tú le puedes decir, oye, güey, no, mira, yo hago así, 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 así. ¿Por qué, güey? Porque tú no eres una persona envidiosa y no, ajá. Aparte porque siento que también ni siquiera la misma gente sabe al 100% cómo funciona su proceso y a la hora de explicarlo se dan cuenta de más cosas que no se están, en las que no se están enfocando porque simplemente es natural, ¿sabes? O sea, yo, yo, lo que te decía, es muy difícil para mí contestar de qué va este programa porque simplemente me nace, ¿sabes? Sí, sí, te pregunté, le pregunté antes, sí. Sí, sí, pregunté, oye, ¿qué edad es tu programa? Que es una completa, una pregunta completamente válida, güey, porque pues tampoco yo doy como una introducción, no más aquí al principio, pero como ya te había explicado, pues ya no. Me ahorré el trip de aquí, de hacerte el briefing. Sí, sí, sí. Este, pero sí, yo sinceramente todavía no sé al 100% cómo funciono, pero lo que voy recopilando es lo que voy compartiendo con la gente que sí me hace preguntas de repente. Y, pues, no sé en la comedia cómo sea eso, güey. Por ejemplo, a ti, al principio, ¿cómo te pasaba? ¿Te llegó a pasar algo así? O a la hora de tallerear, ¿tú tienes como que muy medidas tus maneras de trabajar o todavía vas aprendiendo cómo funciona tu procesamiento dentro del proceso? Yo creo que todos tenemos un proceso para hacer lo que quieras. Yo tengo mi proceso para hacer comedia. Y yo se los platico a comedia. O sea, cuando me preguntan, oye, ¿cómo le haces? Yo hago esto. O sea, si se juntan a tallerear. Yo no me junto, yo me junto con muy pocas personas a tallerear. Con muy pocas personas. Porque son pocas personas con las que yo me entiendo. No es porque yo sea especial o lo que sea. Simplemente... Hay un clic de comunicación más fácil de expresar. Exacto. Y me gusta la manera de trabajar con esas personas. Entonces, son muy pocas las personas con las que yo tallereo o las que tallerean conmigo. ¿Sabes? Perdón. Y mi proceso creativo yo se los comparto. O sea, y ellos me comparten el suyo. Y a mí me ha ayudado mucho el proceso creativo de otras personas.